Nos encontramos arriba, en la parte superior del distribuidor vial, en donde en estos momentos se acaba de registrar una carambola entre un vehículo Lancer color negro de la Mitsubishi con placas FSM-15-36 del estado de Colima y dos taxis, es de la CNOP con placas de Colima 53-86-DBA del servicio público y la otra unidad, también un taxi Suru con placas 53-03-DBA uno de los taxis es del sitio Fondepores, la unidad 386 y el otro es del sitio Glorieta-San Pedrito es el 303, como podrán ustedes constatar hay bastante tráfico aquí a esta hora, es hora pico, aquí sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, estamos en la parte superior del distribuidor vial, para que todos los automovilistas tengan mucha precaución, porque aquí puede ocurrir otro accidente, ya está seguridad pública y vialidad en la escena, tomando todos los datos y cerciorándose de que no se vayan a estampar, pueden ustedes observar ahí como viene, estamos en el carril de alta velocidad, así de que aquí el riesgo existe de que pueda ocurrir otro accidente, hay una señora pasajera de una de las unidades de taxi, se encuentra ella en mal estado de salud, recibió los golpes de este múltiple choque, esta caramola que se registró aquí en el distribuidor vial, soy Roberto Soberano para Ángel Guardián y Radio Ilevi TV ¡Gracias! ¡Gracias! Y por suerte Es no es el problema Es lo que tenemos que seguir Gracias.